Muy buenos días paisanos, otro videíto más, aquí ando haciéndole una teta a mi bebé Hoy vamos a ir a la coleadera, hay coleadera en cerritos y vamos a ir a la coleadera en cerritos A ver qué tal se pone ahí a la coleadera, le compré unas gotitas a mi bebé bien hermosas Y pues nos la vamos a llevar a la coleadera, a cerritos, dicen que se va a poner buena Así que vamos a ir para que nos acompañen a ver qué se ve y todo eso, ok A ver qué tal se porta nuestra niña porque es la primera vez que la llevamos hacia afuera Y pues ella está feliz, mire, ya quiere papá, mire, ella ya dice papá Di papá, mi amor Di papá Enseñales que dices papá Pero bueno, nos vemos más al rato porque ya voy a dormir a mi bebé Botitas tan hermosas de mi bebé También bonitas Y solo costaron 395 pesitos Miren, qué hermosas gotitas de bebé Miren, como mi mano Pero ahí están sus gotitas Ya es un poco más tarde y ya llegamos a cerritos Ahí está el sign de bienvenidos a cerritos Yo creo ese sign es nuevo porque yo no lo había visto Pero el camino también bien pavimentado Y pues le pregunté a mi esposo Como a él le encantan las coleaderas Él sabe más de esto porque él en su juventud Cuando estaba más delgado Si lo conocen pues ya saben cómo estaba antes Él era muy de esto, de colear Y todo este rollo pues en los caballos y eso Yo soy más de carreras de caballo A mí me gustan las carreras de caballo Pero bueno En la coleadera tienes que pagar 250 pesos si quieres colear O sea, tumbar un toro Y como siempre tiene que haber alguien que batalle con sus caballos Y aquí tienen la muestra de este pobre muchacho batallando Pero se ve bien chulada el caballo Oigan a mi bebé Ya viene el agua Llegamos a ver los puestos Porque ya teníamos hambrita Ya era bien tarde Y no habíamos comido Y pues aquí estaban todos los chuchulucos Las papitas Las tunas Los elotes Miren nomás Ay, se me antoja ahorita que lo estoy viendo otra vez Un elote Un elote man Oh, también tostelocos También tostelocos tienen Dice la señora Un elote man Un elote man Se me invito a una ¡Suscríbete! Y en verdad éramos muy poca gente Yo pensé que era más gente porque se miraban muchas trocas al llegar Pero no, eran pocas personas las que estaban aquí en Cerritos Pero creo que era porque el día de ayer había una coleadera también No me acuerdo dónde Y miren este señor anda bien al tiro con sus espuelonas Está pegadita a una trailer Entonces vamos a pedirle el favor al propietario Que la mueva un poquitito Nos vamos, nos vamos para allá para abajo muchachos Vámonos acompañando a la gente Llano grande, fue la que tocó para la coleadera Y que nos invitan a la comida del rancho de aquí de Cerritos Y pues no íbamos a decir que no con la hambre que traiganos Íbamos a ir a la comidita Y a seguir la banda Así que ya aquí venimos al rancho de Cerritos Y ya aquí venimos al rancho de Cerritos Y ya aquí venimos al rancho de Cerritos ¿Qué es mi amorcito? ¿Tú también vas a comer, no? Ahí está la iglesia La placita Placita y iglesia a la vez Muy tranquilo, muy bonito todo Que estuvo la fiesta aquí en Cerritos Y pues nosotros ya listos para devorar la comida Pero lamentablemente se me olvidó grabarles la comida Porque como les dije Teníamos mucha hambre Y aquí ya vamos saliendo de comer Ya bien felices Pancita llena Corazón contento Aquí toda esta gente que vino a comer Del pueblo De vecinos del pueblo Y pues sí Aquí hay una gente A ver a quién conocen por aquí Pero bueno Ya como dicen Ya comimos Nosotros ya nos vamos Muy bonita fiesta Muchas gracias por invitarnos Y a ver para el otro año Si volvemos a venir A esta fiesta de Cerritos Se hizo de noche Y había callejoneada En Tepehuanes No más Que llegamos muy tarde Que ya no alcancé a grabarles la callejoneada Pero sí alcanzamos a pasar un buen rato Aquí en el baile En las letras I phising judgment occurred 5 Tolkien Seguire litros Ha 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 HN HN por acá tenían un puesto los litros se llaman y me eche un pitufo que es algo pero una chulada pero buenísimo estaba este trago y como ven era lleno total aquí en las letras había demasiada gente yo no sé de dónde salieron todas estas personas pero miren cómo estaba lleno dios mío y cómo vieron el dragón que se echó mi suegro que está se vino la vacuna vámonos y esto se terminó la fiesta aquí en las letras y queda lo mero bueno que es la limpieza miren cómo quedó se terminó la fiesta ya en las letras y toda la gente se vino para el aterrizaje y aquí andamos vamos a ver qué tal se pone acá el ambiente y andábamos de fiesta en fiesta de la coleadera las letras de las letras al aterrizaje qué tal de nosotros todo en un solo día y bueno pues ya llegamos al final de este vídeo gracias por quedarte hasta el final si llegas hasta el final comenta un caballito en los comentarios quiero ver quién llega hasta el final de todos mis vídeos muchas gracias a todos los que me han llegado a saludar no les dé vergüenza rívense y platiquen conmigo que yo soy bien tímida pero muchas gracias a todas esas personas que me han conocido me han reconocido me han visto por ahí andamos haciendo todo lo que podemos para que ustedes puedan ver un poquito de lo que se hace aquí en tepehuanes pero bueno gracias por llegar hasta el final no se les olvide suscribirse y darle like a mis vídeos ya es de noche no se ve muy bien porque ya se me fue la luz pero nos vemos en el próximo vídeo adiós chau